8 de septiembre de 2022, primero de los títulos. Esto pasó en esta gira, o está pasando en esta gira. Es la primera vez que el Banco Interamericano de Desarrollo, el BIT, le otorga a la Argentina un crédito de libre disponibilidad. ¿Qué significa esto? Que lo vas a poder utilizar para lo que necesites. Inicialmente va a las reservas, pero al ser de libre disponibilidad, ese dinero se puede utilizar, por ejemplo, para la financiación de importaciones que Argentina necesita y mucho. Pero recuerden que estos 1.200 millones de dólares se entregarán a lo largo de lo que resta de este año, principios de enero, y después hay otro tramo más pactado para 2023 de 1.800 millones. Pero esto marca un hito en la relación de la Argentina con el BIT, insisto, porque es la primera vez en la historia de esta relación de la Argentina con el Banco Interamericano de Desarrollo que le otorgan a nuestro país un crédito de libre disponibilidad. Mientras tanto, ayer, Guado de Pedro, acá hay mucha contradicción. El ministro de Interior está llamando a una convocatoria amplia, lo que nos parece realmente una muy buena noticia y una muy buena decisión, ojalá sea como corresponde. ¿Esto qué significa? Se está contactando con los distintos líderes de la oposición, fundamentalmente, por supuesto, los líderes de Juntos por el Cambio, para empezar a tener una suerte de diálogo y discusión sobre el nivel de violencia que está generando y a la que ha llegado la política de la Argentina. Hay por allí una invitación a una misa que se va a hacer en Luján. Algunos líderes de la oposición no están tan de acuerdo con este llamado porque no está claro para qué se va a hacer o cómo se va a hacer. Lo que pasa es que, además, paralelamente a este llamado, también en la Ciudad de Buenos Aires, el Frente de Todos de la Ciudad de Buenos Aires está llamando a esta marcha en Parque Lesama. ¿Se acuerdan la marcha que se iba a hacer el sábado que terminó un conflicto en el departamento o en el área del departamento de Cristina Kirchner? Bueno, están llamando a realizar esa marcha allí en Parque Lesama, que todo bien si marchan. La gran pregunta es, ¿y cómo va a ser el discurso? Porque si por un lado el gobierno se está diciendo, bajemos un cambio, convoquemos a todas las fuerzas, que es lo que hay que hacer, a mi criterio, para frenar de golpe esto y empezar con nuevas reglas, tal vez la marcha, el llamado a la marcha, no sea la mejor idea. Nos metemos en Copa Libertadores y nos vamos de la Copa Libertadores porque ayer terminó la participación del único equipo argentino que quedaba, que es Vélez, empezaba ganando 1 a 0, con lo cual había ilusión con este gol de Lucas Prato, que se ponía 1 a 0 ayer en Maracaná, había ilusión, un Vélez que tenía que lograr un milagro, un 4 a 0. Bueno, después el Flamengo lo termina dando vuelta, gana el partido 2 a 1, el total es 6 a 1, y la final de la Libertadores es toda brasileña, Atlético Paranaense, Flamengo. Atlético Paranaense, Flamengo.